Belleza natural y paisajística y diversidad de costumbres y tradiciones distinguen a Baracoa a la primera en el tiempo. Sin embargo, otra de sus peculiaridades radica en sus expresiones lingüísticas, que al decir de varios especialistas, es de las más singulares de Cuba. Nosotros vamos a ver cómo existen influencias andaluzas, influencias francesas, influencias africanas, influencias yucatecas, influencias del mundo entero que llegaron hasta aquí. Y es por eso que hay siempre una referencia a la forma especial de decir matar por matar, comer por comer. Baracoa tiene el privilegio de conformar una de las cinco zonas geolectales que aparecen en las dos grandes regiones lingüísticas de la isla. Muestra de ello son una entonación especial en giros y frases propias. Como es el caso de Arreo Valla, que tiene que ver, es decir, tiene un sentido similar al alabao de los pinareños. Significa lo mismo, sorpresa a la vez de admiración. Hay que proteger esta forma particular de decir, de gesticular, de asumir la expresión del pensamiento. Y además de eso, bueno, hay que protegerlo y redimensionarlo a la categoría de patrimonio local. Es la expresión arraigada en una ciudad con más de cinco siglos de existencia. Parte del patrimonio intangible que comunica y describe a su gente desde la comunicación popular. Desde Baracoa, Rolvis Yasser y Leandris Noah, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.